La avenida Bolívar a Chávez ya está más que lista para este 4519 con diferentes puestos de productos alusivos a esta fecha memorable para los nicaragüenses, ofreciendo una gran variedad de estilos, colores, tamaños y precios que sin duda hay que aprovechar. Y en conmemoración, pues año a año nos ponemos aquí, verdad, a vender, a ofrecer nuestros productos como son camisetas sublimadas, serigrafiadas, pañoletas, gorras, gorras bordadas, gorras lisas, charros, camisas veiboleras, sudaderas, verdad, también con el tema del frente tenemos camisas veiboleras, tenemos hasta pulseras, llaveros, broches, tenemos todo lo que es banderas, verdad, en todos los tipos, en todos los tamaños, al detalle. Y también tenemos por mayor para el que quiera emprender, verdad. Las expectativas de cada uno de los comerciantes de este sector son altas, ya que la afluencia de las personas ha sido satisfactoria y han podido vender cada uno de los productos a familias de diferentes partes del país. Este gorro es bordado, si usted lo está viendo aquí, este material es bordado, bordado industrial, cuesta 220, claro que se le rebaja, siempre el cliente los nicaragüenses, verdad, por eso nos distinguimos por siempre pedir la rebajita y estamos preparados para eso. Y si un padre viene con toda su familia, aquí tengo un cliente que viene con 18 nietos, y no estoy mintiendo, ahí me va a ver, saludo a mi estimado, viene con 18 miembros y entonces yo vengo y le doy presión a Mayoreo. Para los amantes de las banderas, llaveros y camisas para los pequeños del hogar, en esta famosa avenida tendrán la oportunidad de comprar diferentes estilos y colores, que sin duda van a combinar perfectamente en estos días. Banderas medianas, banderas grandes, tenemos las de ventana, tenemos banderas de las que le ponen a las motos, también tenemos broches, tenemos cintillos, tenemos sombreros, el precio de los sombreros anda en 150, las banderas andan en 100 córdobas, los broches están a 50 córdobas, las banderitas de mano están a 2 por 50. Sin duda alguna, no te puedes perder la grandiosa oportunidad de adquirir lo más actualizado y a la moda para estas fechas, y lo mejor de todo, que son productos de calidad que te servirán para dar la bienvenida a este mes revolucionario que apenas inicia. Con imágenes de Guillermo Quirós, informó para Crónica TN8, Mario Sánchez.